Los clones son una parte inevitable de cualquier juego de pelea. Son una maniobra astuta para ahorrar tiempo de desarrollo y los recursos, dando como resultado un roster de personajes más amplio y por ende más contenido para los jugadores. En general, es una técnica tan naturalizada por el público que ya es esperable a día de hoy. Algunas de las rivalidades más históricas de los videojuegos nacieron justamente de esta manera, como Scorpion y Sub-Zero o Ryu y Ken. La saga Smash, por supuesto, también incursionó en este asunto. Han existido clones y semiclones en todos y cada uno de los juegos, sean jugables o no. Y los fans desde siempre han mirado con ojos mixtos a los clones, algunos queriéndolos de entrada y otros considerándolos un gasto de espacio y que les robaron el lugar a otro personaje original. Teniendo en cuenta lo mucho que cuesta crear un personaje desde cero, no molesta que añadan dos o tres personajes extra en forma de clones. Ahora, si se fueran a la mierda como esto, ahí sí sería un problema. En Smash Melee, los clones estaban pegaditos a su personaje base. Eso explica por qué Ganondorf está al lado de Captain Falcon y no junto a la banda de Zelda. Me lo dejaron solito, pobre. En Smash Wii U, los clones tenían su propia sección en la pantalla de personajes. Cosa que estoy seguro que activó el TOC de mucha gente al estar todo desordenado. Y peor cuando llegó el DLC. No fue hasta Smash Ultimate que finalmente los resaltaron y los calificaron bajo su propia categoría especial con el nombre de Echo Fighters. Una forma más elegante que llamarlos de lleno clones. Estos no cuentan como un personaje que infla el número de peleadores únicos. Y en cambio, tienen el número de su personaje base junto a este símbolo de Epsilon. Sin embargo, la cosa no es tan simple como parece. Un Echo Fighter no se traduce a que es una copia exacta de su peleador original. Si fuera así, sería el video más corto de la historia de mi canal. Podría decir que ambos Melmond tiran hachazo, crucecita y ya está. Pero no. Hay diferentes grados de variaciones entre los Echos. Algunos siendo tan diferentes que uno se comience a cuestionar cuál es la definición exacta de un Echo Fighter. Hoy vamos a repasar, descubrir y analizar estas diferencias. Así que si no las conoces, vas a salir más informado para la próxima vez que juegues Smash Ultimate. Yo soy SmashU y estas son las diferencias entre los Echo Fighters en Smash Ultimate. Los Echo Fighters se encuentran agrupados junto a los originales en la pantalla de selección de personaje. Y tienen la peculiaridad de que en las opciones del juego puede elegirse si están juntos o separados. Y esto incluye también a los Mii, por algún motivo. Loco, ¿pueden dejar a Kirby en un Mecha a tener su propio espacio? ¡Se lo merece! A mí personalmente me gusta tenerlos separados porque... Entre más mejor, ¿no? Vamos a ir viendo cada par de personajes, comenzando por los más similares y avanzando a los más distintos. Las primeras son Peach y su Echo Daisy, también conocidas como Las Princesas. Ellas son el único caso de este recorrido en el que la elección entre una y otra es puramente por preferencia personal. Ya que, las únicas diferencias que Daisy tiene sobre Peach recaen solo en su animación de estar parada y la de correr. Debido a esto, la zona golpeable de Daisy es ligeramente distinta a la de Peach. Pero es todo tan mínimo que no afecta en nada la verdad. Lo demás son diferencias estéticas, como que el Toad de Daisy es azul, su utilización de margaritas en lugar de corazones, y la aparición de flores en lugar de duraznos para su Smash final. Aunque no sé qué tan saludable sea comerse una flor así nomás, ¿pero qué sabré yo? Soy youtuber, no nutricionista. Aunque debo hacer un paréntesis y comentar que, antes de la versión 3.00 del juego, lanzada el 17 de abril de 2019 junto con Joker, es decir, durante los primeros 4 meses de Ultimate, el especial hacia abajo de Daisy, el vegetal, tenía una propiedad única. Resulta que, sus rabanitos tenían más knockback en porcentajes bajos, y menos en porcentajes altos. Lo que significa que las de Peach eran objetivamente mejor para nockear por sí mismas, pero, las de Daisy eran óptimas para conectar combos que solo ella podía hacer. Por lo que, alguna vez hubo una diferencia entre las dos, pero evidentemente Nintendo creyó que esto era un quilombo. Y en el parche antes mencionado, volvió a los vegetales de Daisy idénticos a los de Peach, transformándola en un clon al 100%. Similar a Alf, pero con dos animaciones distintas. Así que, ¿con cuál te quedás? Porque la comunidad argentina ya decidió. Los siguientes son Simon y su eco, Richter, también llamados los Belmonts. Aunque Simon técnicamente es el personaje original, ambos beben muchísimo uno del otro, cortesía de ser desarrollados al mismo tiempo. Debido a esto, todos sus movimientos son iguales entre ellos, sin ninguna diferencia de animaciones o de propiedades, tanto los aéreos como los especiales. Si jugas uno, sabes jugar el otro. Las diferencias son estéticas, como en sus Taunts, y que Simon es He-Man mientras que Richter es Iván de Pineda. Sin embargo, algo que pocos saben es que hay una pequeña variación en su especial hacia abajo, la Holy Water. La de Simon genera llamas rojas, mientras que la de Richter, azules. Esto no se queda en algo solo visual, porque la de Simon posee propiedades de llamas, mientras que la de Richter, de aura. ¿A qué se traduce esto? A que la de Simon, por ejemplo, al ser fuego, puede detonar instantáneamente cajas explosivas que revientan al tocar fuego, mientras que Richter, al no ser técnicamente llamas lo que tira, no lo hace. Contra Link, puede ser mejor ir Simon, ya que puede hacer explotar la bomba rebota manualmente gracias a su fuego. Richter solo la manda a la M si lo intenta. Pero contra Olimar, Richter tiene una mini ventaja, ya que puede hacerle daño al Pikmin rojo, que es inmune al fuego. Si Simon lo intenta, solo le estaría dando un baño sauna al Pikmin. Quitando esto, son 100% idénticos, así que elegí el que te parezca más cool. Continúan Samus y su eco Dark Summers, también llamadas las... Samuses. A nivel gameplay, ellas son exactamente iguales en sus especiales, daños, utilidad, funcionalidad, etc. Pero, similar a lo que pasa con Simon y Richter, los efectos que salen de sus cañones tienen diferencias elementales. El color no es solo un decorado. Samus tiene propiedades de fuego, y Dark Samus, en cambio, posee propiedades eléctricas, lo que puede afectar en algunos matchups específicos. Samus puede detonar las cajas explosivas con un golpe, pero Dark Samus no. Y así con los otros ejemplos. La principal diferencia está en que Dark Samus posee una gran cantidad de animaciones exclusivas que varían de las de Samus. Ya de entrada, ella flota en lugar de estar parada, lo que la hace esquivar automáticamente ataques que golpean por abajo. Esto también la hace ser menos vulnerable cuando utiliza su dash attack en comparación a Samus, debido a la posición en la que ataca. Las animaciones de sus smash attacks son algo más salvajes, destacando su app smash, que a diferencia del de Samus, es capaz de golpear oponentes más cerca del piso. Samus tiene la famosa habilidad de volverse una bolita, y la utiliza durante sus rolls y durante su doble salto. En cambio, Dark Samus no hace esto y simplemente flota durante estas animaciones, volviendo a Samus, como consecuencia, menos vulnerable al realizarlas, ya que su zona golpeable es considerablemente más pequeña, ya que es una pelotita. Lo cual me parece muy chistoso porque Samus es esto, y es capaz de volverse una completa bola, y Dark Samus esto y no puede hacerlo. Y como dato extra, el roll de Dark Samus tiene un par de frames menos de lag al terminar. El escudo de Dark Samus es ligeramente más chiquito que el de Samus, debido a la postura que toma. Sus disparos cargados, debido a la diferencia de animación, tienen una diferencia en la elevación del proyectil. El de Dark Samus, por ejemplo, es capaz de golpear a personajes extra chiquitos, mientras que el de Samus es más complicado de saltarlo. Como curiosidad, esta diferencia también se ve reflejada cuando Kirby copia cualquiera de las dos Samus. Simpático. Sin embargo, la diferencia más importante es que Dark Samus se tira una pose de Jojo mientras dispara su super misil, mientras que Samus, no. Personalmente, yo prefiero a Dark Samus porque me gustan más sus colores y sus animaciones exageradas. Pero, ¿ustedes? Pete y Dark Pete. Aparte de tener la introducción menos espectacular en la historia de Smash y poseer uno de los cambios de nombre más graciosos en español a Pete Sombrío en lugar de Pete Oscuro, ¿se imaginarán la cara del español que se encargó de la decisión? Joder tío, no podemos poner esto en el juego. Dark Pete es el primer Echo Fighter que posee unas diferencias en el gameplay significativas con respecto a su personaje base. Primero tenemos las flechas, su movimiento especial neutral. Ambas pueden cargarse, apuntar a la dirección que uno desee, e influir un poco en su trayectoria una vez lanzadas. Las de Pete son más rápidas, hacen menos daño y ofrecen mucho más control en el aire, siendo capaces de realizar giros de casi 180 grados, ideales para fastidiar a oponentes fuera del escenario mientras quieren volver. Las de Dark Pete compensan la falta de velocidad y control con potencia y fuerza bruta, permitiéndole noquear en caso de tener buena puntería. Esta diferencia es el factor primario que hace escoger a los jugadores de los pits entre uno y otro, dependiendo de quién sea el oponente, como si fuera un RPG. Otra diferencia es su especial lateral. El de Pete es el Upper Dash Arm, y como implica su nombre, realiza un uppercut que manda al oponente directamente hacia arriba. Es útil en el caso de golpear cerca de una plataforma. El de Dark Pete, en cambio, es el Electroshock Arm, o como yo lo llamo, el brazo de 220. Para sorpresa de nadie, tiene propiedades eléctricas. También hace algo más de daño, y es más útil para noquear cerca de los bordes. La última diferencia está en sus Smash finales. Pete utiliza el Lightning Chariot, donde arremete contra los enemigos a toda velocidad fuera de la pantalla, mientras que Dark Pete usa su arma, el Báculo Sombrío. Dios, ¿te imaginas si esto se llamara el Báculo Oscuro? Tengo 5 años. Este Smash final antes era clonado del de Zelda y Sheik, pero en este juego ellas tienen nuevos. Así que, irónicamente, este movimiento ahora es original y exclusivo de él. Y, por supuesto, las burlas y los temas de victoria son diferentes, pero son cuestiones estéticas. Llegamos a Mart y su eco Lucina, también conocidos como Martcina. Y este es un caso interesantísimo porque hasta ahora, con todas las parejas de clones que vimos, más allá de los pequeños detalles, no hay diferencias en la forma de jugarlos o de enfrentarlos. Acá sí, pero por un motivo inusual. Mart y Lucina comparten exactamente los mismos movimientos en todos sus ataques con sus espadas, pero Mart posee una mecánica que se llama Tipper. Esta consiste en que sus ataques causan mucho más daño si se conectan con la punta de la espada, mientras que hacen muy poco se golpean con la base, obligando a Mart a tener que especiar bien sus movimientos para obtener el mayor daño posible. Lucina no cuenta con esto, no importa con qué parte de la espada golpee, ella siempre va a hacer el mismo daño con los ataques. Si bien esto hace a Lucina una copia exacta técnicamente, su forma de jugarla varía mucho de la de Mart. Y se sorprendería en la enorme diferencia que marca entre ambos espadachines a la hora de medir su efectividad en una pelea. El consenso general es que Lucina es el luchador superior debido a que es más constante y no posee los mismos problemas que Mart para noquear. Y podría explicar qué hace mejor a uno que otro, pero eso lo discutiremos cuando haga su historia competitiva. Por ahora, quedémonos en los detalles. Respecto a animaciones, el único destacable es su especial neutral, el Shield Breaker. Ambos son capaces de romper escudos, pero Lucina prepara su espada de una forma mucho más exagerada y da un gran paso adelante cuando arremete con su espada, garantizando más rango horizontal que el de Mart. Y esta diferencia en la animación también se traslada a Kirby cuando copia a Lucina o a Mart. El de Mart, aún así, cuenta con la temible fuerza del tipper, borrando stocks mucho más temprano si este llega a conectar. Proseguimos con Roy y su eco Chrome, también llamados Croy. Nos encontramos con una situación muy parecida a la de Mart y Lucina, ya que todos los movimientos que utiliza Chrome son exactamente iguales a los de Roy, con la diferencia estética de que no hay efectos de fuego, con todo lo que ello conlleva, y en su lugar hay vientito. Roy tiene una mecánica en la que sus ataques van a hacer más daño si se conecta con la base de la espada, volviéndolo capaz de derretir stocks en porcentajes muy muy bajos, con la desventaja de que, sus golpes con la punta, son miserables. El sonido, el sonido, no me acordaba que era tan triste. Ese el fide, el fide. Chrome, al igual que Lucina, hace el mismo daño en cualquier parte de la espada, brindándole el beneficio de no tener que calcular y especiar perfectamente sus ataques, y puede sacar provecho del rango de la espada, en especial afuera del escenario. Algunos ligeros cambios en sus animaciones incluyen su jab, up tilt, y forward tilt. Debido a que Chrome no toma la espada de una manera reversa, estos ataques tienen ligero mejor alcance que Roy. Su forward tilt hace que se mueva un poco para adelante también, dándole más rango. ¿Por qué están más arriba en la lista que Mart y Lucina entonces? Bueno, Chrome tiene un Final Smash distinto, atrapando al oponente y atacando con un Aether. Bastante más potente y con rango que el golpe crítico de Roy. Aunque este todavía tiene el beneficio de golpear por detrás, por lo menos. Y por supuesto, la diferencia que cualquiera nota tras jugarlo. Su especial hacia arriba. El de Roy sube en diagonal y puede ser angulado para luego caer indefenso, pero aún en control. El de Chrome está basado en el de Ike, lo cual significa que sube y luego baja con un espadazo. Esto le da a Chrome un pequeño mejor recovery vertical, pero cero horizontalidad. Es decir, un recovery muchísimo más sencillo de interceptar con cosas como proyectiles o counters. ¡Coño! Por cierto, ¿sabías que el especial hacia arriba de Chrome es literalmente infinito? ¿Y llega un momento en el que la caída que hace tiene tan poca potencia que no puede superar ni siquiera una ráfaga de viento? Ahora lo sabes. ¿Deberíamos ayudarlo? Nah, estará bien. Y luego están Ryu y su Eiko Ken, también conocidos por su nombre en conjunto, los Yotos. Posiblemente el caso más ambiguo de esta lista. Y más que un clon, Ken es un semi-clon de Ryu, puesto que hay múltiples diferencias en sus ataques, sus combos y hasta en sus comandos. ¡Ja! Uno hasta podría pensar que no había diferencias. ¡Ja! Pero no, hay mucho que compaginar, así que vamos por partes. Primero que todo, Ken camina y corre algo más rápido que Ryu. Con esto solo, ya alcanza para hacerlo un semi-clon más que un clon entero. ¡Pero hay más! El Tatsumaki de Ken golpea múltiples veces y no puede noquear, mientras que el de Ryu es un único golpe sólido y sí noquea. Su especial hacia abajo, el Focus Attack utiliza una patada en lugar de un puño. Su Shoryuken pesado, golpea múltiples veces en lugar de la única vez, como el de Ryu. Y también tiene un efecto de fuego, que ya saben lo que significa. También encontramos diferencias en su Jab presionado, su Forward Tilt presionado, el de Ryu rompiendo escudos, Forward Smash, Neutral Air, A-Pair, el de Ryu golpeando dos veces, Back Throw, el de Ken avanzando un poquito de posición, e incluso en sus dos Smash finales. Para la distancia, Ryu tiene el Shinku Hadouken, mientras que Ken tiene el Shin Ryuken. Y de cuerpo a cuerpo, Ryu posee el Shin Shoryuken, y Ken el S. Ryu y Ken también tienen la distinción de tener acceso a movimientos exclusivos que se activan por comandos especiales, y no son los mismos. Ryu, con este comando, realiza el Shokunatsu Hadouken, que golpea múltiples veces, y ya lo saben, propiedades de fuego. Ken tiene de hecho dos comandos únicos. Uno es la Otoshigeri, comando que le hace realizar una patada crecente, que golpea dos veces. Si el botón se mantiene presionado, se añade una Inazuma Kick, una potente patada. Y el otro es la Mawashigeri, una patada voltereta bien parecida a la que realiza Ryu. Y si se mantiene apretado el botón, sale la Inazuma Kick también. Más allá de ser considerados Echos, no se les trata como si fueran el mismo luchador. Suelen estar ubicados en distintos lugares de la tier list, y a veces uno está en el meta, mientras que el otro no. Y hay especialistas que utilizan solo a uno de los Shotos, pero no al otro, lo cual prueba que ser un Echo no te vuelve un clon automáticamente. Pero eso levanta la pregunta, ¿por qué Ken con tantos cambios es considerado un Echo, mientras que otros como Dr. Mario o Isabel que están en la misma posición, no lo son? ¿O por qué Ken no ocupa su propio lugar en lugar de estar ligado a Ryu? Ustedes me dirán qué piensan al respecto. Ya el video se hizo largo, creo. ¿Creo? Sí, es largo ya. Así que si les interesó el tema, puedo hacer otro video hablando de los semiclones y de los pseudoclones. ¿Por qué hay una buena cantidad de información que cubrir? ¿Qué opinan ustedes de los Echo Fighters, gente? ¿Son inclusiones que disfrutan? ¿Les parecen un mal gasto de espacio? ¿Preferirían que no estén en el juego aunque signifique tener menos personajes? Este me parece un buen tema de debate, así que más que nunca, háganmelo saber en los comentarios, que los leo todos. Ya saben cómo es la cosa. Con un like ayudan a que el canal crezca, pueden seguirme a mí y a mi amiga Shumai, la artista del canal en Twitter, para estar en contacto, y tengo mi canal secundario de directos y juegos Smashu Ultimax. También me pueden encontrar a mí y a otros amigos de la comunidad en el servidor de Discord de Estamos en Beta. Todo en la descripción. Gracias por ver, nos vemos en otra, y acá se despide, Smashu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!